Calla Calla, no me digas nada Calla, si ya no me quieres ¿Para qué pronunciar la palabra final? Si le entiende fácilmente el corazón Calla, no me digas nada Calla, si ya no me quieres ¿Para qué haces más negro el luto de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? ¿Para qué pronunciar la palabra final? Si le entiende fácilmente el corazón Calla, no me digas nada Calla, si ya no me quieres ¿Para qué haces más negro el luto de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? ¿Para qué quieres translations de la palabra final? Gracias por ver el video.